San María, San Pablo, San Pablo, San Julio, San Leo, y no sé quién tiene mis lindos ojos, que aquí es pura mula, Leo. Músicos, yo que tanto pasamos de tanto dinero, y no te puedes mantener, yo que ya te separo, te mandamos, o tú, y ya tampoco, ¿eh? En esta calle derecha, en una raja de ruda, cada vez que pasa en mi tierra, se que lo reacumunabu. Músicas, música, chingada, madre, en la puta raja del cerro, en la letra de un pintado de pinta, y en la letra de un lindos, arriba de la cita 12, arriba más de la pinta. Estamos en la presencia de seguridad pública para la parte derecha, seguridad pública en la parte derecha del escenario. En esta calle derecha, en la letra de un pintado, un chorro que está veniendo, con los puños de la punta. Les recordamos que el lado derecho del escenario debe de quedar de... Músicas, música, en esta calle derecha, levantaron un cagazo, parkour y cepillado, arriba de los puños de ruta, dije juvenes. En esta calle derecha, estoy chupino fruto, estoy chupino fruto, estoy ordenando el santo t Night, Chica당ico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!